Con guantes, vestidos con calzones de colores y dentro de un rin, los orangutanes se convierten en los grandes protagonistas de un espectáculo de boxeo tailandés, una función que se ha convertido en la mayor atracción de un zoo de Bangkok. En Safari World los primates recrean una pelea de Muay Thai, arte marcial tailandés, durante un show en el que las únicas personas son el presentador y el árbitro. Además de estos dos peculiares boxeadores, participan en el espectáculo una decena de orangutanes, entre los que destaca una hembra que lleva un bikini sexy y se encarga de enseñar el número de asalto. Cuando uno de los monos noquea al otro, es sacado del escenario en camilla por unos masajistas algo torpes, mientras los turistas ríen y aplauden. El espectáculo fue prohibido en 2004 cuando las autoridades descubrieron que 48 monos habían sido importados ilegalmente desde Indonesia. Fue en 2010 cuando, sin explicación aparente, este zoológico reanudó la función, lo cual alertó a los grupos comprometidos con la defensa de los animales. Gracias. 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 Gracias.